en el momento de la oración la de la madrugada lo que manifiesta de los rangos es una oración que llama los demonios la cual esa banda llamada buenísima es una banda que se llama la banda es y más para no decir más entendiendo entonces esa banda está compuesta de varios de varios de varias personas la cual esa persona se reúne cuando ellos van caminando pueden olfatear que hay personas que no tienen la oración entonces la sacan de su cuerpo en que la persona llega a su casa la gente que llegan a su casa y cuando llegan a su casa se acuerdan normal y mañana aparecen muertos entonces a veces porque son cosas sobrenaturales son cosas que para la gente poder entenderla no lo mando de que estudiar y que libros de demoniología y nada de eso son experiencias que yo viví entonces la cual la cuento como yo la viví no me pasó ni más para allá ni más para acá yo no fui nada de eso sino que yo lo vi y lo viví y trabajé con él con esa oración de la cual tú me hablas de el día de haber algún amigo alguna persona que la hizo y no sé yo tenía un amigo mío que tenía un librito él pisaba fíjese eso no lo sabe todo el mundo la sombra son cuatro se divide por cuatro la sombra no sé si te ha fijado a mirar allí en haití allí en haití la sombra yo no sabía que la sombra se dividía en cuatro en cuatro partes izquierda derecha adelante y detrás yo no sabía ese misterio y él le pisaba la sombra y citaba una oración y cuando él decía la oración resulta que en la oración que él decía tú todo lo que él te decía tú decías sí y él tenía muchas mujeres es y cómo tú haces yo ya mira el librito y tú quieres que te enseñe y yo no me mira mejor mira y cuando salió hizo una oración para piso la piso las horas de noche nosotros sentados ya que lo que iban a comer uno más que habían que habían dejado y el piso la sombra una mujer y citó la oración cuando citó la oración que habló la mujer le dijo quiere ir para mi casa ella no si quiere ir para tal lugar sí y ahí me miro y se río me dijo quiere que te la de la oración digo no porque cuando me dio si yo quiero que me la de lo que mi mente mi conciencia me dijo tú que tú haciendo eso como está mal porque tú era un tipo yo no tiene la calle digo yo lo que andaba fumando lo que era fumar flow y eso lo mío no era nada con brujería mi mamá ni me llevaba a lo brillo porque los demonios siempre me reclamaron lo veía claro lo veía porque hay en haití aún el que no tiene un altar de brujería y no van de lo como quiera vivir la brujería porque está ahí pero pero que quien es muy difícil que una persona no la tenga porque ya ya se mueve eso se mueve tú llega allá y desde que tú llega una casa hay una cosa que le llaman de la q significa patio grande que cuando tú llegas ese patio resulta que ahí están todo amarrado los pañuelos y todas esas cosas la cual por obligación tú tienes que creer porque hay manifestación cuando hay manifestación ahí tú no vas y ahí me contaron y no vi nada no hay tuve manifestaciones igual pero es real aquí lo que hay que encontrarse aquí lo que es y tú no puedes adivinar de que de que déjame adivinar y que porque ya si tú intenta nada más por ningún intento te sale caro y quedarme a ver si es verdad tú la va a ver la verdad entonces hay personas que teniendo un negocio le tiran esa brujería para estancarles claro claro eso es como a lo que le agarra los pies me acaba de decir no porque es diferente hay un clans put eso son las cosas que le más le tiran a la gente para que la gente no puedan avanzar en el negocio si tú mira tú mira un haití a dutí no hay que no sé que agarra un polvo de manzana y tíralo para que tú cuando se levanta por la mañana ni loco pasa por encima de ese polvo porque él cree que eso que llama porque le tiraron para que él no avance y el negocio caiga desde o lo que sea que él esté haciendo para que no avance en su vida para que pelee con su familia con sobre yo tenía un tío mío que tenía algo llamado chacha chacha es una cosa verdad lo que toca que esa cosa tenía eso y él tenía un negocio un negocio de bar y resulta que en ese negocio de bar que él tenía él iba caminando hacia otro negocio cuando la tocaba en el negocio se bajaban a puñalas y a tiros y toda la gente de ese negocio se iban para el negocio de eso para eso en alza pito y él está vivo todavía son cosas terribles son cosas fuertes hay algo muy poderoso que yo he podido ver y es que hay personas a maury que le ve la venden y lo meten animales en haití háblame de eso si tiene conocimiento cómo hacen ese proceso de que se trata hay mucha gente que ha tenido esa experiencia aún con familiares con amigos y muchísimas cosas de qué se trata y cómo se mueve eso mira lo que pasa que hay algo llamado sacrificio el sacrificio cuando convierten a una persona en animal es porque van a hacer un sacrificio me está entendiendo la persona que vuelven animal sea porque la persona se se propasó con alguien sea porque la persona se tomó como se topó con una banda la cual las convierten en animal para que pueda hacer un trabajo de madrugada de madrugada y manda todos los días y van chapuel anda una vez al año de esa banda se tratan de eso mismo de sacrificio en un barrio sacrificio por el barrio el grupo que en el barrio sube de rango sube de nivel entonces ahí hacen un sacrificio y salen a buscar almas cuando hay un brujo llamado menos la cual él dice aquí en diciembre un ejemplo a la 10 todo el mundo esté cerrado él lo anuncia en la radio para que usted vea la anuncia en la radio que a la 10 nadie salga porque ya su banda viene de camino y cuando la banda viene de camino te agarran él tiene que hacer un sacrificio muy grande él no quiere hacer sacrificio por eso dice que él es el grupo más bueno de ella de jasmei porque le advierte a la gente antes de que salga la gente meten a los chivos para dentro de la casa y de todo esa banda ya no vienen arrasando arrasando con todos los chivos los perros todo metido para adentro ahí no se escucha bulla ni nada en esos días y eso pasa ahí a partir de la 10 11 no 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 eso él dice a la 10 para que usted sepa que no vaya de que a las 11 de allá para acá venía a la 12 porque ellos salen a la 12 y 30 por ahí es ahora que ellos salen porque a la 12 ellos se ponen a orar antes de salir ellos se llaman algo que llaman cuve que significa cubierto está entendiendo ellos entonces se enconden ahí empiezan ahora cuando ya son las 12 y 30 arrancan y salen de ahí cuando salen antes de la de 3 la hora más peligrosa allá la hora más peligrosa que se lo voy a revelar que mira la 3 la 3 y 40 y 30 son la hora más peligrosa no la 3 en punto usted ve cuando usted se pone ahora la 3 en punto usted siente como una opresión como que no puede entrar pero ya cuando va como por la y 30 ya está gravitando en el aire que ahora la 3 sabe que busca debido a la pesa después de la 3 y 30 y 40 ya que tú empiezas a subir de nivel porque ya te encatea la 3 en punto entonces a la 3 en punto ellos vienen y van caminando cuando vienen a la 3 en punto la opresión a la 3 y media y pico ya claro ya tú te elevado a otra dimensión y por eso la gente sienten un pánico grande y sienten que hay alguien mirándolo hasta la oración porque que en ese momento los demonios están en la calle moviéndose está entendiendo por eso yo llegó al que me está mirando cuando me siento miedo es porque real hay un demonio pero ahí hay un ángel al frente de la persona siempre hay un ángel ahí me entiende cubriendo o guardando esa persona por eso que la vida revela algo muy profundo algo terrible que la gente yo no sé cómo que la gente piensa me está entendiendo porque la gente como que no agarra la escritura como que no quieren vivir la que está quieren vivir una fantasía y una mentira y no no quieren vivir lo que es las sagradas escrituras cuando tuvieras las gracias que tú entiendes que el ángel de yo va a acampar alrededor de lo que le temen y le defienden me entiende si tú le teme al diablo hay que el ángel para defenderte tú le temes él está ahí para defender en la oración por eso es que hay miedo cuando tú te insta a orar tú no ves tú tú sabes tú sientes como que hay sombra como que alguien te pasa es verdad ellos se mueven ellos tienen el poder para poder moverse pero no tocar tu alma te pueden agarrar usted no ha visto que que lo tocan y usted se queda friso y boceando y usted cree que la están escuchando y no lo están escuchando y después para ver un sueño no era un sueño lo que pasa que el diablo quería sacarte de tu cuerpo porque si dios no te saca te saca el diablo es mejor que te saque dios del cuerpo que el diablo cuando el diablo te saca entonces inmediatamente esta banda salen ellos salen en forma de animal salen salen no natural salen natural así en el camino yo van dando la oración para convertirse en animal ok ellos salen normal y en el cuerpo se van procesando y porque dejan el cuerpo ellos dejan el cuerpo de ellos salen en el espíritu ellos dejan esto claro ellos dejan todo esto dejan esto yo esto es algo terrible no no desatame bien este es algo fuerte hermano ellos dejan el cuerpo y salen a deambular llegaste a conocer llegaste a conocer el caso de bruja que dejaban el cuerpo no la bruja ya volaban con tu cuerpo eso estaban adelantar para el tiempo ya está ahora había ahora que me tenía cansada que todos los días me veía cada que iba a saber sea muy malo pasó a cubrir te vi cómo pasaste corriendo entonces hay una banda que sale todos los días si la van y si más y ese y hay lugar específico por donde pasa o por cualquier lugar puede pasar por cualquier lugar eso de repente de repente están aquí tú crees que no están ahí están ahí esa banda tú le escuchas y cerca de ti yo tan lejísima está un ejemplo está aquí y ellos tampoco haya pulga chupira porque lo escucha ahí y de repente tú le escucha lejos ya tan acerca de ti en 10 ss y entonces hay cual el cual se encontraron una vez sale la banda verdad vienen en forma de animal qué tipo de animal utiliza mayormente chivo no hay un santo tipo de animal y más en lo haga en lo haga que yo más se convierte en lo haga hay una calle de sucesa o cesa su pasa gálico cuando cantan esa canción si tú no tiene oración para convertirte en animal tienen que irte corriendo si no tú te vuelves ya como quien dice una de las comidas también así mismo ya cuando ellos te miran y ven que tú no te ha convertido en animal que tú haces porque te están diciendo si tú no eres eso vete sucesa si tú eres eso quédate si tú no eres eso jala tu cuerpo vete y ella cuando te escucha eso hay que correr yo una vez subiendo para arriba subiendo en un lugar que le dicen yendo ahí tocaron esa canción me acuerdo que yo me fui con un amigo mío como se llama él era un primo mío me olvidó el nombre nombre de él no me llegue el nombre guapo que me llegue el nombre de él y yo salí corriendo con él no digo bueno yo estaba en un gaga estaba en un gaga y qué pasó cuando estábamos subiendo para cantar la canción sucesa supa porque de repente que tampoco ellos empiezan de repente de repente tú lo que te está gozando y te está bailando y están bailando de repente sucesa o cesa su pasa dale coga y ya tú sabes tú que tiene conocimiento a correr de adoro a eso le llaman agamao y ellos se convierten en todo tipo de animales o un animal en todo tipo no no te existen todos ellos se convierten en todo tipo de animales y tuve todo tipo de animales por eso que allá a veces tú llega normal y ve una con perro un empleo toito de perro y tú crees que que son perros no son perros con gente en el dinero y tú no puedes cruzar si no tiene una oración como se sabe cuando un perro es perro cuando un perro de gente claro porque eso tú lo disiernes porque la madrugada tú le miras a los ojos y le ves porque cuando alguien se convierte en animal pesa lo mismo lo mismo son lo mismo eso no cambia nada de lo que dios le ha dado cabe simplemente es el cuerpo que yo cambio por eso yo tú sabes el testimonio de cuando la pastora y cuando dios me llevo a jaiti yo tengo un testimonio poderoso que no sé si hay gente que me lo cree gente que piensa que yo veo películas no sé pero una pastora el cuerpo se lo metieron en un buey y dio en una administración me sacó del cuerpo y me llevó a este y cuando llegué yo vi el buey con los ojos del color de la cuatro horas claro eso pasa ya eso pasa eso pasa ya sea los ojos no cambia los ojos no cambian los ojos se quedan iguales y pesan el mismo peso no no pesan ni media y la carita que se la ve como de gente eso pasa mavichela que una haitiana que pronto cuando yo voy a hacer cosas grandes yo estoy pensando hacer una cosa a otro nivel en el sentido de otro formato no es lo mismo de siempre sino con realidad y señales yo tengo amigos míos que tienen la ala los pedazos de ala todavía estos conocidos y aquí de allá de haití y que qué niveles yo tengo ese estaba pasado de niveles y a mí me enseñó se me enseñó se me dijo que los hospitales todos los hospitales tienen un portal abierto para que los demonios puedan entrar y salir por eso que en cada hospital siempre hay un cuadro siempre hay una bilia siempre es un portal para que ellos puedan entrar y va a ser las armas por eso nada más lo que han estado en coma te pueden explicar lo que yo no pasa lo que está en un hospital te pueden explicar lo que yo lo que yo ventando haya aportado sin poder hablar esa gente si te pueden hablar muchas cosas porque ahí mismo cuando se manifiesta eso el medio medio mucho mucho muchas cosas que todavía yo no he hablado de muchísima que la gloria de dios yo me movía como te digo con gente que que vivieron verdad gente que me decía mira ahora va a pasar un demonio y empezaba a pasar el demonio ahí la piel se quería despegar de tu entonces de madrugada viene esa banda te encontró qué pasa contigo no lo que pasa contigo que los pies se te ponen pesado no puede correr no no te ve los pies grandes no puede correr te queda triste lo que están aprendiendo de etapa en una botella se llama son de se llama son de agarrar una botella la etapa cuando está para la botella por causa de la botella te queda paralizado o te soplas o mueve un plan un pañuelo pero cuando mueven el pañuelo te queda frisa para el mismo entonces ahí entonces ellos citan la oración que tienen que citar si tú tienes gente que también tienen poder sobrenatural esa imagen de que tienen poder sobrenatural te salen a buscar hay gente que se endemonea que esa banda lo para y alguien de la familia se despierta y lo vamos que lo va a buscar lo va a buscar con oración y lo libra de ese momento de esa muerte pero yo digo que mayormente son gente que tienen llamado y dios eso mismo para salvarlo de la muerte porque brujería contra brujería entendiendo diablo contra diablo te acuerdas de que la biblia dice que un reino dividido no permanece sataná no está dividido escucha como para llevar las almas al infierno pero cuando se habla ya de los demonios atacar ahí sí porque a veces analiza tengo un cuerpo y santa marta no está ahí no pueden subir hay muchas cosas que se mueven me está entendiendo que a veces hay un demonio un cuerpo y la gente está llamando un demonio y no ese demonio que está ahí hay demonios que no aceptan que una mujer se case no puede decir que ese demonio de que está con otra mujer que le gustan todos los hombres no tú es ese demonio con esa asignación desde que nunca se case o tú el esposo que tenga lo deje o la esposa que tenga lo deje usted va a ver que esa nunca en su vida va a tener una estabilidad háblame de ese de esos demonios de brujería o de esa brujería fuerte que se le hacen a la mujer en haití para que no se casen y otro para que se queden solas yo he visto otra que le han puesto ataques que no tienen relaciones muchísimas cosas si eso se llama preparación lo mayormente los hombres lo hacen en haití preparan a la mujer y cuando preparan a la mujer ellos vienen a trabajar para entonces la mujer con quien se acuete se muere con quien se acuete de repente a ese no hay solución para esa no hay solución tiene que te acotarte con una mujer que está prepara que la prepara un ejemplo con brujería dije que tú te vas a no no las raímos ahí mismo tú puedes van de brujo para desea y no vale que son tres potencias esas tres potencias son potencias tan fuertes que no dan no hay remedio para ella que del grupo te dice no hay solución para ti ser lo brujo dicen vemos bueno a no veo negro no veo no puedo ver nada y no pueden resolver ese trabajo guau 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 dios mío hermano mire tú estás fuerte de le like compadre